Me la paso todo el día haciendo scroll y al final nunca veo nada. Rompe el ciclo, porque hoy te traigo el top 7 de animes que son joyas ocultas en Funimation. Dios, ¿cómo me vine arriba? Hoy vamos a ver 7 joyas ocultas en el catálogo de Funimation, que aunque no sean especialmente conocidas o muy famosas, son obras que valen totalmente la pena. Pero si no tienes Funimation, también te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba con las recomendaciones de anime para otras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Crunchyroll. Vamos, que allí donde vaya anime yo voy a entrar y te voy a recomendar algo. Avisar que este contenido no está patrocinado bajo ningún concepto, a mí nadie me está pagando, aunque deberían, yo creo, no sé. Pero que quede claro que nadie me está pagando por hacer este tipo de contenido, mucho menos Funimation. Ya para empezar, no está ni disponible en mi país. Y el primero de la lista es Mieruko-chan. Miko es la típica estudiante de secundaria cuya vida da un vuelco por completo cuando empieza a poder ver a desagradables monstruos. A pesar de estar completamente aterrorizada, Miko sigue adelante con su vida rutinaria, haciendo como que no se da cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Debe soportar todo el temor para conseguir que tanto ella como su amiga Hanna escapen de todo peligro, incluso si ello implica ponerse cara a cara con lo peor que haya. Mieruko-chan se vale de humor y terror para narrar la historia de una chica que afronta lo paranormal con la más absoluta indiferencia. El planteamiento de la serie es súper loco, porque es una persona que está viendo monstruos completamente aterradores como los que estamos viendo en pantalla. Y ella además tiene que seguir con la normalidad de ir a clase, estudiar, preparar los exámenes, quedar con amigos. Siguiente anime de la lista es un clásico, pero gracias a Dios tenemos un remake. No es otra que Fruits Basket. Estoy hablando concretamente del remake de 2019. Fruits Basket es una comedia romántica escrita y ilustrada por Natsuki Takaya. La historia se centra en una estudiante de 16 años llamada Toru Honda, quien luego de la muerte de su madre y de un derrumbe que destruye su hogar provisional, comienza a vivir con algunos miembros peculiares de la familia Soma. Comienza a convivir con algunos miembros de la peculiar familia Soma. Tras una serie de acontecimientos, Toru termina descubriendo un gran secreto. Los Soma sufren de una gran maldición, la cual dictamina que los miembros de la familia, al ser abrazados por alguien correspondiente al sexo opuesto, se convierten en un animal del zodíaco chino. Fuá, chaval, toma maldición. Bueno, lo típico, ¿no? Que uno se queda en casa de unos conocidos o de unos amigos y además están malditos. ¿A quién no le ha pasado? Toru irá poco a poco conociendo a los demás integrantes de esta misteriosa familia, logrando apaciguar el dolor y sufrimiento que la maldición les ha provocado a cada uno de ellos. El siguiente anime de la lista es una bizarrada de mucho cuidado llamada Wonder Egg Priority. La serie sigue a Ai Oto, una estudiante de secundaria que no asiste temporalmente a la escuela luego del suicidio de una amiga cercana, Koito Nagase. Durante la caminata nocturna, Ai visita una sala de juegos abandonada, donde una voz misteriosa le guía a una máquina gashapon que dispensa un Wonder Egg. Esa noche, mientras duerme, Ai se ve arrastrado a un mundo de sueños donde el Wonder Egg se abre para revelar a una chica, a quien Ai debe proteger de una horda de monstruos llamados Sino Evils. Cuando la voz le dice a Ai que si salva a suficientes personas en este mundo, podrá traer de vuelta a Koito, decide seguir comprando Wonder Eggs y protegiendo a sus habitantes. En el camino, Ai se va encontrando con otras tres chicas en la misma situación que ella, Neiru Aonuma, Dika Kawai y Momoe Sawaki. La serie a nivel visual es una auténtica pasada y sobre todo el estilo y el arte que trae. Me recuerda en muchos aspectos a ciertas situaciones de Madoka Mágica. Siguiente anime de la lista, Decadence, un anime de supervivencia en el futuro donde la humanidad está a piques de extinguirse. Han pasado muchos años desde que la humanidad fue prácticamente extinguida a raíz de la aparición de los Gadol, una nueva forma de vida. Los humanos que lograron sobrevivir residen ahora en una fortaleza en movimiento a 3.000 metros de altura, cuyo nombre es Decadence, para protegerse de la amenaza de los Gadol. Los habitantes de Decadence pueden dividirse en dos categorías, Gears, los guerreros que luchan a diario contra los Gadol, y Tankers, los que no tienen capacidades de combate. Un día, Natsume, una chica tanker que sueña con convertirse en una Gear, conoce a Kaburagi, un encargado de reparar armaduras en Decadence. El siguiente me hace muchísima gracia porque en su nombre ya lleva la palabra Bater, o sea, ya lleva la palabra Inodoro. Toirebound Hanako-kun, una historia de fantasmas y baños del colegio. La Academia Kamone es conocida por sus famosos Siete Misterios y por los acontecimientos sobrenaturales popularizados por rumores entre los estudiantes. Nene Yashiro, una estudiante de primer año que desea conquistar a un chico de tercero, decide llamar al séptimo misterio Hanako-san, una niña que murió en el baño de chicas hace mucho tiempo y que puede conceder deseos. Sin embargo, al llamar al fantasma, Hanako-san se revela como un chico y en un giro de los acontecimientos, Nene se convierte en su asistente, siguiendo sus aventuras para mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo humano. Así como descubriendo diferentes hechos que giran en torno a los Siete Misterios escondiendo profundos secretos, principalmente Hanako-san. Me gusta mucho el estilo artístico que tiene esta serie y además el uso del color, cómo te llevan hacia esas historias de fantasmas. La verdad que está muy muy guay. Y además cuenta con un puntillo ahí de humor macabro que le pinta muy bien a esta serie. Antes de seguir con el top, me gustaría pedirte que me dejaras en los comentarios qué animes crees tú que faltan en esta lista, que faltan en este top, por si hay más gente que quiera descubrir, se vaya nutriendo, o por si hace falta que yo haga una segunda parte de este vídeo. Así que si me dejas alguna recomendación, te lo voy a agradecer enormemente, le voy a estar echando un ojo. Y gracias por el aporte, ya que estamos. Seguimos ahora sí con Akudama Drive. En el pasado, los países de Kanto y Kansai entraron en guerra y dividieron el mundo. Tras acabar la guerra, Kansai se convirtió en un país vasallo de Kanto. La policía del gobierno de Kansai se ha degradado con los años y el crimen campa a sus anchas. Estos nuevos criminales son conocidos como los Akudama. La historia sigue a un grupo de Akudama, quienes reciben un mensaje de un cliente anónimo para liberar a un prisionero condenado a muerte, llamado Asesino. A ver, se mataron con el nombre, o sea... Antes de ser ejecutado. Sin embargo, una vez que logran completar esto, descubren que el trabajo era parte de un plan mucho más grande de su cliente y hacerlos así trabajar en algo mucho más peligroso, infiltrarse en el Shinkansen y robar la valiosa carga de una bóveda en la parte delantera del tren. Por lo tanto, el equipo debe trabajar en conjunto para terminar el trabajo y ganar su gran paga mientras se mantienen por delante, huyendo de los ejecutores de la policía de Kansai que les persiguen. Y vamos con el último anime de este top, titulado Fugo Keiji Barans Unlimited, también conocido como El detective millonario, porque ¿pa' qué nos vamos a mallar? Daisuke Kanbe es un detective adinerado que resuelve casos mediante métodos poco convencionales. Es asignado a la Modern Crime Prevention Headquarters, una nueva unidad del departamento policial, donde se envía a aquellos agentes que son un poco problemáticos. Allí Kanbe termina como compañero de Harukato, cuya personalidad pronto rosa, con el sentido materialista de Kanbe. El peculiar dúo de investigadores tratará de resolver todo tipo de enigmas en una versión moderna de Tokio. Desde luego, esta serie policial de pareja dispareja no te va a dejar indiferente, es muy graciosa, a la par que tiene una intriga muy guay. Si te gustan las historias de detectives, definitivamente deberías ver esta. Pero lo que definitivamente deberías seguir viendo es este vídeo que te está recomendando YouTube. Y si no, la lista de reproducción, donde también te recomiendo otros animes de otras plataformas. Yo soy Gary y esto es Cómo ver Anime. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!